Diversos versos en la escena Sabes que me quema, quema, qué pasará si vuelves soledad Pero la luna llena, llena, me acompañará Sabes que me quema, quema, qué pasará si vuelves soledad Pero la luna llena, llena, me acompañará Hoy no hay rencores y señores y se siente bien Recuerde que puede volver aquí también Hoy no se pelean ni con la vieja que sabe oye Hoy todo cambia relativamente bien Y recuerde que debe hacer lo mejor Pa' ver que hay un cambio a su favor No me mire con esos ojos y no me callo rayo Todo el radio dato de los años 50 Esta explota, esa mente se vuelve loca Se nota que no aguantaron su derrota Está rota, esa capacidad es poca Se arroja hacia los perros en su boca Y cómo no te amarme, si siempre me ha acompañado Desearía olvidar que me he dejado de lado Pero al final de todo sigo enamorado De días amargos, dulces, amables y nublados El mejor consejo es el de uno mismo Muchos dirán que eso es egocentrismo Sin saber lo que ha pasado Me necesito cada día, soy mi mejor compañía Flaca, ya estoy acostumbrado Y me doy las gracias por hoy día aguantar todo Sin ayuda de nadie, hoy estoy donde estoy parado Le doy gracias a las malas y a los malos momentos Aunque siento que no haya cambiado Y ya pasó la pena aunque no pase la tristeza Ser más de lo que piensa No es mi problema, que odie su existencia Para igualar la diferencia Sabes que me quema, quema, que pasará si vuelves soledad Pero la luna llena, llena, me acompañará Sabes que me quema, quema, que pasará si vuelves soledad Pero la luna llena, llena, me acompañará Sabes que me quema, quema, que pasará si vuelves soledad Pero la luna llena, llena, me acompañará Sabes que me quema, que pasará si vuelves soledad Pero la luna llena, me acompañará Sabes que me quema, que pasará Gracias por ver el video.